Gracias por continuar aquí en el canal cuarenta y cuatro, la señal de todos. Le doy la bienvenida a Alfonso Partida Caballero, quien nos va a dar su opinión el día de hoy respecto a la seguridad y su concepto aquí en Jalisco. Adelante, Alfonso. Muchas gracias. 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 Su opinión respecto a la seguridad aquí en Jalisco. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a regresar con la información y antes de irnos a una pausa. Gracias. Gracias.